Estaba el chino sentado al pie de un verde membrillo Estaba muy apurado dándole filo al cuchillo En eso pasó Lupita, chinito que estás haciendo Afilando mi cuchillo para aquel que se anda riendo Eso si no me parece que seas tú tan desconfiado Yo te puedo hasta jurar que yo nunca te he engañado Yo nunca me creo de nadie y menos de una mujer Nomás muévele al hombre para que la veas arder Lupita se fue muy triste a traer agua del arroyo Allí la encontró el chinito en brazos de Juan Gregorio Yo siempre cumplo lo que hablo y mira que los sostengo Los voy a matar ahorita pa' que no se sigan riendo Chinito del alma mía, perdóname por favor Ya no te lo vuelvo a hacer, te lo juro hasta por Dios A puñaladas mató, a Lupita y a su amado Ya no se rió del chinito, Juan Gregorio el ha sendado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!